¿Quién es el que decía disonancia ludonarrativa? Lo decía Dayo, y el concepto disonancia ludonarrativa me parece muy bueno, ¿vale? Suena muy mamador, pero es muy bueno, y sí pasa, ¿vale? El ejemplo que ponía Dayo era que tú, en Uncharted, controlas a Nathan Drake y eres un único tipo que se papea a 50 millones de mercenarios tú solo, sin ningún problema, y luego en una cinemática le llegaban dos mercenarios, uno le pegaba un golpecito en la cabeza y era derrotado, en una cinemática, ¿no? Y entonces te dice que lo que tú ves en una cinemática no se corresponde con el juego, entonces esa es la disonancia entre la parte jugable, la ludo, y la parte de las cinemáticas, la narrativa. El concepto está guapísimo. A mí el concepto me parece muy muy chulo. ¿Cómo me gusta hablar con palabras excesivamente largas? Típica, disparo en gameplay versus disparo en cinemática. Efectivamente, o te enfrentas al, yo qué sé, el mítico jefe final que en las cinemáticas destruye todo, mata a todo el mundo, no sé qué, luego lo derrotas, lo tienes ahí en tu equipo y ese poder ya no está. Ese gran poder que tenía antes el jefe, narrativamente, ahora que lo tienes tú para usar, ya no está. Joder, como él y se papea medio país, pero no puede con una sola mujer. La narrativa, chaval. ¿Lo decía antes o después de ser comunista? Creo que lo decía antes. Lo decía antes. Como en Uncharted 4, Nathan se niega a ejecutar a la tipa y ya mató 500. Sí, son cosas rarísimas. Son cosas rarísimas. En God of Dios, Kratos tanqueando un golpe de Atlas que carga el mundo, pero Thor lo desmaya. Es que está viejito... El Go, Kratos cargando a ese dios y luego no abre una puerta. La disonancia ludo-narrativa es algo que sucede. ¿Sucede? Eso casi no lo noten los Metal Gear, igual te papean siempre. Ah, disonancias de Metal Gear. ¿Alguna habrá? ¿Alguna hay? Cuando derrotas al boss de un solo golpe y en la cinemática vas perdiendo... No, pues en teoría todos los juegos tienen eso. Pues sí, pues sí. Pues sí. El problema que yo le veo es cuando... Una cosa son tonterías, como estas de... Vas ganando contra el jefe y de repente hay una cinemática y parece que vas perdiendo. Vale. Ok. El problema es cuando el propio juego... La forma de jugar al juego contradice el mensaje que la historia del juego te quiere dar. Que creo que es lo que le pasa a The Last of Us 2. No lo he jugado, entonces igual estoy hablando sin saber. Pero las críticas que yo le vi es que es como un juego que va de que no te debes dejar llevar por la venganza y que no tienes que matar a alguien que te ha hecho daño, pero para llegar a ese punto igual has matado a un montón de gente random. Entonces ahí sí lo que es el gameplay está traicionando el mensaje que te quiere dar la historia. Y ahí sí que es un problema. Literal, eso pasa. Ahí es donde sí es un problema la disonancia ludonarrativa. Y sí, pero la empatía. No como God of Dios, que Kratos esté dispuesto a matar cuando es necesario. Bueno, en Ragnarok no tenía muchas ganas de matar. Pero bueno, mataba lo que hiciera falta. Literalmente él y matando a todos los amigos de esa tipa. Entonces el problema es hacer cinemáticas. Dark Souls se salva de la disonancia. A mi Ragnarok narrativamente me pareció pick, por lo menos para mí que veo muy bonito la relación padre-hijo. Tiene tres o cuatro momentos muy buenos el Ragnarok. Pero sí que es verdad que como juego es bastante pesado. Yo recuerdo puzles ahí de espejos y tal. Y bueno, de lo que se quejaba Belze. La cinemata, la caminata esa con la burra que no era para tanto. Pero entiendo que a alguno se le puede joder. ¿Crees que el primer God of War es mejor que el Ragnarok? ¿El primer de todos? O el God of War 1, que en verdad que es el 4. Dale Dreugman. No usamos la palabra divertido. Pero después el gameplay es súper divertido. Ha 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 ha. Ha 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 ha.